¡Hola, familias! Hoy les traigo una información muy importante para ustedes. ¿Ustedes creen que los niños aprenden las matemáticas sólo cuando ingresan al colegio? Pues no es así. Les cuento que los niños empiezan a adquirir unas nociones matemáticas en los primeros años de vida, que son súper importantes para ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y esto se va a dar a partir del juego, muy importante, las experiencias que tengan con su entorno y el contacto con elementos físicos. Este desarrollo del pensamiento matemático puede ser totalmente diferente entre un niño y otro. Eso se debe a las experiencias que como adultos le permitamos tener a los niños. Por eso, hemos creado el Toolbox de la gallina lila, para que jueguen, aprendan, se diviertan en casa con todos estos elementos, de una manera guiada y aprendan las nociones lógico-matemáticas que les voy a contar. La primera noción es la noción de orden o seriación. Y esta se da cuando los niños empiezan a identificar características en los objetos y a partir de ahí pueden ordenarlos. Por ejemplo, pollito pequeño, pollito grande, pollito pequeño, pollito grande. La característica que identifican en esta serie es el tamaño, pero también podemos mezclar otras características. Tenemos pollito blanco, vamos a reemplazar, y esta serie ya será pollito blanco pequeño, pollito amarillo grande. Pollito blanco pequeño, pollito amarillo grande. Otra de las nociones es la comparación. Los niños pueden determinar características entre varios objetos o dos objetos, incluso personas y situaciones. Y a partir de ahí, hacer un análisis para determinar si son semejantes o son diferentes. Por ejemplo, con estos dos pollitos. La semejanza es el color amarillo, pero en tamaño son diferentes. El pollito es grande y el pollito es pequeño. Otra noción que tenemos es la clasificación. Esta se da cuando los niños pueden reunir o separar elementos según una característica. Por ejemplo, vamos a reunir solo los pollitos grandes y aquí todos los pollitos pequeños. La característica que estamos tomando es el tamaño, pero también podemos utilizar otras características e incluso mezclarlas. Vamos a juntar aquí solo los pollitos grandes blancos, solo los pollitos grandes amarillos, solo los pollitos pequeños blancos y solo los pollitos pequeños amarillos. Tenemos la noción de correspondencia. Poco a poco los niños empiezan a identificar que hay objetos que corresponden entre sí, ya sea por la relación que tienen o por su uso estrecho. Por ejemplo, plato, cuchara, sombrero, en la cabeza, pollitos, con la gallina, gallina, con el nidal, nube, con el cielo. Incluso también pueden relacionar palabras amor con corazón. Con la noción de espacio, los niños comienzan a comprender su posición, la de su cuerpo y la de los objetos con el espacio. Podemos empezar a trabajarlo con el cuerpo en circuitos motores, si nos metemos por debajo de un túnel, con el juego, la exploración del cuerpo, estamos pasando por encima. Diferentes maneras donde los niños identifiquen que su cuerpo está posicionado de alguna manera en el espacio. Posteriormente, podemos trabajarlo con objetos. Por ejemplo, el pollito negro está delante del pollito amarillo. El pollito amarillo está encima de la caja. Lila está enfrente de la cajita toolbox. La noción de tiempo es una de las nociones que los niños más tardan en aprender. Aunque esto se dé más o menos a los cinco años, es muy importante que desde antes empecemos en las conversaciones que tengamos con ellos a introducir estas nociones. Por ejemplo, ayer estuvimos en el parque. Mañana iremos a la escuela. En la tarde vendrán tus abuelos. Estas nociones, aunque sean más o menos a los cinco años, ustedes van a ir viendo que los niños las utilizan un poco confundidos. Por ejemplo, nos pueden contar una historia de algo que pasó ayer, pero utilizando la palabra mañana. Esto ya nos da un indicio de que ellos están interpretando esa palabra mañana como una noción de tiempo. La noción de conservación de cantidad la aprendemos cuando empezamos a identificar que aunque un objeto lo distribuyamos en diferentes partes o porciones, sigue siendo la misma cantidad. Por ejemplo, si tenemos aquí esta cantidad de agua y la distribuimos en dos o tres vasos, muchos niños empiezan pensando que en los dos o tres vasos hay más agua de la que había aquí. Pero cuando regresamos esa agua nuevamente hasta el termo, encontramos o los niños empiezan a identificar que el agua permanece y conserva la cantidad que teníamos. Esto también lo podemos hacer con bolitas de plastilina o incluso con algunas fichas. Las separamos y aunque estén distribuidas en diferentes partes, sigue siendo la misma cantidad. Vamos a hablar de la noción de los conjuntos y aquí esa clasificación empieza a ser mucho más general y sumando muchísimas más características. Por ejemplo, aquí tenemos las flashcards de la granja. Podemos hacer un conjunto de los animales de la granja, pero también podemos hacer un subconjunto de los animales, de solo los animales que tienen plumas. Aunque tengamos este subconjunto aquí, de los animales que tienen plumas, estos animales siguen perteneciendo al conjunto de los animales de la granja. La gallina es un animal de la granja, los pollitos son animales de la granja, pero los pollitos también tienen plumas. Entonces también pueden estar en este conjunto de los animales de la granja que tienen plumas. Ahí ya van dos características. Con la noción de número, no solo se trata de que los niños sepan contar hasta 10, hasta 20 o hasta cierto número. Lo realmente importante es que ellos relacionen ese número con la cantidad que están representando. Por eso, en el conteo es muy importante que siempre relacionemos ese conteo con esa cantidad. Por ejemplo, un pollito, dos pollitos, tres pollitos. Más adelante empezamos también a mostrar la representación gráfica de esos elementos. Entonces, tres pollitos. Aquí los niños están relacionando los objetos, la representación gráfica y el conteo cuando digo tres pollitos. Por último, tenemos la noción de cuantificadores. Cuando usamos palabras como mucho, poco o nada, los niños empiezan a hacer una relación entre esa palabra y empiezan a comprender que la palabra representa información relacionada con cantidades. Por ejemplo, aquí hay mucha paja. Aquí no hay nada de paja. Y aquí hay poquita paja. Como vemos, todas estas nociones matemáticas son súper importantes porque le permiten a los niños razonar, analizar, solucionar problemas y finalmente llegar a ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Cuando los niños ingresan a la etapa escolar, ya tendrán todas las bases sólidas para aprender las matemáticas y no solamente para eso, sino también para solucionar problemas de la vida real. Es muy común ver que hay niños que se les dificulta un poco más el aprendizaje de las matemáticas. Es probable que esto suceda porque no tuvieron en los primeros años de vida esas experiencias que le permitieran adquirir estas nociones matemáticas tan importantes. Aprende con el Toolbox de la gallina lila, actividades para el desarrollo del pensamiento matemático y otras habilidades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos. Y hay una invitación muy especial para ti. No te puedes perder la canción de la gallina lila, con la cual contaremos y trabajaremos la noción de número-cantidad. ¡Gracias!